La conocí de una manera inesperada Veo que en la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada ¿Para dónde vas tú? Voy a salir un momento, es que necesito comprarle unas cosas a Micaela ¿A la niña? Si aquí venden de todo, ¿tá para? Sí, Fran, pero son cosas del colegio, textos y libros que aquí no venden Tú no puedes esperar tu día libre, tú no sabes que te pueden votar Sí, pero aquí está Annalise Y la señora Margot me dio permiso, Fran Entonces yo también voy a ir Yo soy el papá de la niña, ¿no? Y si la vieja te dio permiso, también me lo va a dar a mí, ¿no te parece? Ay, Fran, no hace falta, yo puedo ir sola Ya te dije que voy, tu madre, ya te dije que voy No me está agotando nada esa salidera sola tuya ¿Tú crees que te gobiernas? Espérame aquí, me voy a dejar a la línea de allá arriba Ay, Dios mío Yo conozco esa mirada y ese tono Y cuando él se pone así después Después, no, no, ay, no, 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 no ¿Será que llamo? Sí Me libero de todo lo negativo Hago espacio en mí para lo positivo El universo entero recicla todas mis energías Que van a seguir ayudando Aló, 0800 mujeres, sí, en qué te puedo ayudar Yo llamé el otro día Este, bueno, incluso ya yo llevé el bolso con los documentos y la ropa A casa de unos amigos Que saben lo que yo estoy pasando Y como me dijiste ¿Fue contigo que yo hablé? Sí, mi amor, creo que fui yo la que te atendió Sí, bueno, pero mira, te felicito que hiciste lo del bolso Hablaste con tus amigos Te felicito, diste un buen paso Sí, me siento mucho mejor Mi nombre es... No, 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 por favor no me digas el nombre Acuérdate que esto es anónimo Sí, lo sé, pero es que yo quiero hacerlo Yo soy Tamara Ok, Tamara Tamara, ¿tienes alguna emergencia? ¿Tu marido está cerca? Más o menos Lo que pasa es que nosotros trabajamos juntos Y él me ha pedido perdón mil veces Y me dice que va a cambiar, que lo perdone Sí, que vuelve a lo mismo El cuadro doméstico tiene la particularidad De que repite el ciclo Primero las agresiones psicológicas Y después la agresión física Entonces, claro, él se arrepiente y te pide perdón Pero... Recae Sí Ese es Frank exactamente Y yo creo que él está a punto de volver a convertirse Es como que si fueran dos personas Y yo tengo mucho miedo Yo por eso llamé Porque nosotros vamos a salir ahora Y cada vez que estamos solos Él se pone peor Él me amenaza, ¿sabes? Pero la amenaza es violencia también Recuerda que eso está En el artículo 15, en la ley ¿Sí? Eso es un delito Tú puedes denunciarlo por eso ¿Denunciarlo? Claro, mi amor Mira, tú estás... Todas las mujeres Estamos amparadas por la ley Tú puedes ir, mira, a la jefatura más cercana A la prefectura Y denunciarlo también al Instituto de la Mujer Ay, discúlpalo Es que por ahí viene Frank Recuerda que no estás sola, mi amor Gracias, después hablamos Sí Pero ya pasó tanto tiempo Y José Antonio ¿Será? ¿Será qué? Que Estefanía se puso molestísima Porque él terminó con ella Pasa Pasa, mi amor Ah ¿Eres tú? Sí, sí Soy... Soy yo Y él pasa, mi amor ¿Era con quien? Con Nancy ¿Qué pasa, Justo? ¿Qué quieres? Quiero que dejes de torturarme Inventarme cosas con... Con... Con tortas y elenas Y cosas de esas No me tortures más, chica Y déjala soportada Y vuelve para casa Tú, yo no quiero torturarte, Justo ¿Y quién te dijo a ti Que yo quiero volver a la casa, Justo? No hace falta que me lo diga nadie Yo, yo lo sé Yo, yo te intuyo Yo, yo, yo te conozco Yo sé que estás sufriendo Yo sé Yo sé que la estás pasando mal Si, si, tú no sabes vivir sola, mujer ¿Sufriendo yo, Justo? No, no, no No, no, no Tú estás equivocadísimo, Justo Sabes, sola Sola vivía cuando estaba contigo Ah, sí Ahí sí vivía solísima Ahora estoy acompañada ¿Acompañada con quién? ¿Con, con, con, con ¿Con Ariel? No No me venga Ay, Justo No solamente por Ariel ¿Qué te crees tú? Que, que tú eres el único El único que puede salir con una muchachita ¿Muchachita? ¿Pero qué muchachita, Margot? Mira, es que lo tuyo con Ixorita Ya lo sabes Aquí, bueno, todo el mundo en el Caimán lo comenta No vayas a decir que no es verdad, Justo Pero, pero, por, tú estás así por los, por los comentarios del Caimán Por favor, Margot Si fuera por eso, por Dios En el Caimán se corre que tú, que tú ¿Que tú qué? Bueno, que, que, que tú tienes una cuestión ahí con, con el cretino José Antonio Y yo, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Me río, me río ¿Te ríes? Claro Pero dime tú, ¿qué puedo hacer? Ah, tú te ríes Claro Te da risa Claro, pero, pero, si yo, yo oigo una ridiculez como esa ¿Y qué puedo hacer? Ah, me ríes Ay, Justo, pero no Este Caimán son locos No estés creyendo tonterías Sí, Justo, mira, te ríes, te da risa Pero no te ríes mucho, Justo, ¿sabes? Porque yo sí estoy saliendo con José Antonio Enamoradísima estoy Enamoradísima De, 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 del cretino La conocí de una manera inesperada Veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ve en sus años una historia interesante Dios mío, si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intentar recuperar lo que un día de joven Le cambió el destino Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venidumura Allá va la vieja esa Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venidumura